Hola a todos, estamos de regreso con el tutorial, entonces bueno, llegamos acá. Mentira. Nos vamos a enfocar en Zorro Bash. Zorro Bash es ese truco que me vieron a hacer en el final del anterior split. Van a necesitar mínimo esto de energía. Si no lo tienen, pues también pueden regenerar la energía y la vida acá. O sea, simplemente pueden guardar. No comen mucho tiempo, entonces pues no pasa nada. Vamos a hablar de un par de cosas, porque hay un par de cosas de las que hablar. Entonces, ¿se acuerdan cómo mencioné que, bueno, si hacíamos un Bash después de un Charge Dash, pues no se comía energía, ¿cierto? Bueno, lo mismo pasa si hacemos un Stump después de un Charge Dash. No se come la energía. ¿Se acuerdan cuando les dije que íbamos a utilizar el Stump y este movimiento bastante a lo largo de la run? Pues bueno, esto es para hacer optimizaciones. O sea, no se tienen que preocupar tanto de esto de entrada. Pero pues si quieren acostumbrarse de una vez a hacer Stump Cancers, pues háganlo. Bueno, básicamente, como el Charge Dash es tan rápido, lo vamos a utilizar muchísimo a lo largo de la run. Y como no queremos perder energía, vamos a hacer Stump Cancers. O sea, vamos a hacer un Charge Dash, después un Stump y después un Double Jump. Stump, entonces se ve algo más o menos así. Así, ¿cierto? Y después de eso podemos meter otro Charge Dash. Y entonces se veía algo así. Es que estoy haciendo un Double Sart con ese bloqueo al inicio. Pero ven cómo no pierdo energía. Y bueno, le pueden hacer como diferentes timings. La verdad, mi timing no era así de bueno cuando tuve un 28. Era más o menos así. Pero bueno, ustedes se pueden ir acostumbrando, ¿cierto? Ay, estoy haciendo un Double Salto antes. Pero básicamente, de nuevo es Stump, Doble Salto, para cancelarlo y después otro Charge Dash. Esta es una manera, o sea, como un sitio medio bien para practicarlos, porque no hay enemigos ni nada de eso. Entonces pueden hacer un Dash y un Charge Dash y pueden lograr pasar todo eso. Ahora voy a hablar de esto. Pueden hacer también algo que se llama Stump Cancers, pero eso es bastante más avanzado. Listo. Una vez explicado eso, para eso sí no hay Vines ni nada de eso del Stump Cancers. Eso sí es puro skill. Listo. Una vez dicho eso, vamos a abrir los Vines, que ahora sí vamos a necesitar un Vine. Hola. Estoy viendo otra vez en los Vines. Ese salto que me vieron a hacer, el salto súper altísimo, se llama Rocket Jump. Para eso, vamos a poner Charge Dash. Bueno, en realidad, si Charge Dash es Charge Jump y Dash. O sea, vamos a poner Dash. En este caso es el Alpha 7, ¿cierto? El de nuevo es un botón que tengo al lado del mouse. Pero ustedes lo pueden poner donde les sea cómodo, ¿cierto? Pueden experimentar un poco y lo pueden ir cambiando a donde les sea más cómodo. En este caso lo tengo en Alpha 7. Pero, voy a poner acá Left Stick, Alpha 7. Dash, Alpha 7. Charge Jump, Alpha 7. Jump, Alpha 7. Creo que eso es todo, si no estoy mal. Sí, creo que sí. Entonces, bueno, son esos cuatro. Jump, Alpha 7, Charge Jump Alpha 7, Dash Alpha 7 y Left Stick. Que la verdad no sé qué es, pero Alpha 7. Si ven algún Alpha 7 que... O sea, si ponen esos Vines y no les funciona, busquen acá un Alpha 7 que no haya visto. Y lo ponen también. Pero sí, eso es un Rocket Jump. Entonces, pues básicamente es este salto súper altísimo. Ahora, ¿cómo se hacemos los Rocket Jumps? Pues, me alegra que preguntes. Básicamente... Si hunden el botón, pues no va a hacer nada, ¿cierto? Pero si tienen un enemigo como arriba de ustedes. En este caso, digamos que sea esta rana, ¿cierto? Arriba de ustedes y lo hunden. ¡Woo! Orizali disparado. No sé por qué pasa eso, pero... Pues sí, eso es lo que pasa. Entonces, vamos a utilizar ese salto para... En una de las ranas de acá abajo. En la que está acá arriba. Ups. Hacer un ángulo prácticamente de 90 grados. Y después... Hacer el salto. Quieren hundir el botón hasta que puedan... Alcanzar una de estas... De estos... De estos pájaros. Y después hacen un Charge Dash Bash. Y ya está, ahí alcanzan. Pero sí, tienen que alcanzar hasta allá. Si tienen suficiente energía, pueden guardar... Aquí, ¿cierto? Aquí vamos a hacer un punto de guardado. Es mejor como... Si están empezando a guardar acá. Porque si no, los va a volver hasta allá abajo. Y van a perder mucho tiempo haciendo este truco. Porque este truco es el más difícil del juego. Y este es el truco que les dije... Bueno... Los Double Bashes les van a servir muchísimo. Porque si no, van a tener... Un asco de problema con este truco. Entonces... Espero que se hayan acostumbrado a los Double Bashes. Otra vez... Eh... Will scroll ir hacia arriba o hacia abajo. No sé en cómo lo hayan puesto. Y se los voy a volver a mostrar. Así como se los mostré al final del... Del video pasado. Pues ahí la embarré. Double Bash ahí. Eh... Sí, ven. Por eso es que es el truco más difícil. Ahí está. Vale. Ese es Zorro Bash. Um... Sí. Salva un montón de tiempo. Pues porque no tienes que entrar a Forlorn. Y... Y pues... Es prácticamente obligatorio para Forlorn. Entonces... Les voy a explicar... Más o menos cómo lo vamos a hacer. Como... Les tiene que se acostumbran a los Double Bashes. Lo que vamos a hacer es... Vamos a saltar. Y hacer un dash si es este pájaro, ¿cierto? Después un Bash neutral hacia la derecha. Para alcanzar la pared. Así. Queremos alcanzar más o menos donde está ese hueco. Bueno, ahí... Obviamente lo hice mal. Pero más o menos hacia dónde está este hueco. Hasta allá. Quieren alcanzar. Pueden hacer eso. O... Pueden... Bueno. Ahí no quería evitear el pájaro. Pero... Ahí. Ahí que no lo evitear. Ustedes se pueden parar acá. De hecho, pueden hasta guardar acá si quieren. No recomendaría guardar acá. Pero pues... Si quieren se pueden parar acá y guardar acá. En todo caso. Vamos a evitear el pájaro. Utilizando esta parte... Como la parte de acá abajo de... De este hueco. El pájaro sube. Y una vez rebote en la pared. Vamos a hacer un Double Bash en el pájaro. Lo vamos a tirar hacia la derecha. Y... Fácil. Fácil de explicar, ¿no? Entonces... Bueno, otra vez lo voy a volver a hacer y lo voy a... Lo voy a volver a explicar. Vamos a utilizar la parte de abajo. Double Bash este pájaro. De aquí nos traemos de una a la izquierda y vamos a querer... Eh... Vení. Va a explicar una cosa. También. Una vez hagamos... Después de hacer el Double Bash, vamos a tener mantenido o presionado el botón de Glide. O de Feather. O como sea. En mi caso es Shift. Yo lo dejé en el... En el Default. Porque pues me queda bien con el... Con el dedo pequeño. Pero pues ustedes lo pueden cambiar al botón que quieran. De nuevo. Utilizando el... El Bind. Pero una vez... Eh... Hayan hecho el Double Bash acá. Quieren mantener presionado ese botón. O sea, no lo van a soltar. Ni... Ni por el P. ¿Por qué? Porque... En caso de que eso pase. Van a intentar hacer otro Double Bash. Si quieren. Si no. No lo hagan. Pero... Básicamente les da un poquito más de tiempo. Para hacer el Charge Dash Bash. Antes de tocar las... Las Spikes. O sea, están acá. ¿Cierto? Si no fueran utilizar el Coso y hacen el Bash hacia abajo. Se mueren. El Glide, digo. Entonces... Double Bash. Undan el botón de Glide. Lo tiran hacia allá. Dash hacia el lado. Hacen un ángulo hacia allá. Y como tenía... Si vieron que como por un segundito... Apareció el Glide, ¿cierto? Como eso cancela el momento más hacia abajo. Pues no... No me pego con los Spikes. Con esos Chuzos. En cambio, si no lo tuviera presionado, pues me muero. Y les voy a mostrar. Entonces hago el Coso. Y si no lo tengo presionado... Ah, es que ahí lo presioné. Es que ya es mucho más un Memory. ¡Ah! Ahí. Ahí no lo tengo presionado. ¿Sí es? Nada. Eso no les da nada de tiempo. Tienen que mantener presionado el Glide. Y de nuevo, ¿puedo hacer el Double Bash? O no hacerlo. Ese último. Este de aquí. Es más rápido si lo hacen. Pero pues si no lo hacen, pues tampoco pasa nada. Lo más importante es que... Puedan llegar hasta... Hasta allá. Acá, la otra... La otra ventaja de tener 5 de vida es que... Bueno. Les voy a mostrar. Eh... Si tienen 5 de vida... Se no me acuerdo ni cómo ponerme vida. Bueno. Esos pinchos hacen 4. Es que no sé. Ah, no me acuerdo. Bueno. Pero... En todo caso. Estos pinchos hacen 4 de daño, ¿cierto? Ah, creo que lo puedo mostrar. Ah, bueno. En caso de que dropeé el Double Bash. Que es bastante probable. Pueden simplemente subir otra vez. Y... Y eso lo arregla. Eso sí. Si te dropea el Double Bash. Allá... No pueden hacer el Double Bash acá. Porque si no matas al pájaro. Y... Y GG's. Si tienes 5 de vida... Estos pinchos hacen 4. Entonces si haces... El setup... Pues bien, ¿cierto? Y llegas hasta acá. Y decís... Oh Dios, pues no alcancé a llegar. Ahí no te morís. Tendrías uno de vida más. Eh... Y pues sí. Les toca practicar este truco mucho. Porque es... De nuevo, es... Es el truco más difícil del juego. Y es el que más bloquea... A los principiantes, digo yo. O sea, si vieron el tutorial de Sigma. Las visualizaciones. Es chistoso porque... Hay como 2000 visualizaciones... En este. Y en el siguiente tutorial. O sea, en la siguiente parte. Como... 700 o algo así. Bueno, una es... Hayan hecho el Zorro Bash. Pueden guardarla acá si quieren. Pues... Para... Que no lo tengan que volver a hacer. Entonces pues ahí pueden guardar. Bueno, les voy a explicar otro método. Que pueden hacer. Me parece... Que es un asco. Y no sé si me vaya a salir de hecho. Bueno, es que ahí... Otra vez... No quieren baitear al pájaro. Es que quieren utilizar los dos pájaros. Aquí se les recomendaría guardar. Pero... Ahí solo baiteé a uno. Quieren baitear a los dos pájaros. Y van a utilizar dos pájaros. Este método no requiere Double Bash. Pero es... Mil veces peor. Entonces vamos a utilizar ahí ese pájaro. ¿Sí ven? Es que es un asco. Un asco este método. Así me lo aprendí yo y... Y la verdad es que es 20.000 veces peor. O sea, más bien... A ganar otro método. Eh, ahí salió. Por fin. Ese es el método. El otro método. Si no lo quieren hacer con... Con Double Bash. Pero... No. Es que en serio yo... Les recomiendo infinitas veces. Hacerlo con Double Bash. Que sin Double Bash. Sin Double Bash es un asco. Es asquero. En serio es un asco. Entonces... Les voy a mostrar una vez el... Una vez más el método... Eh... Con Double Bash. Llegan hasta acá. Bueno, si les dopea el Double Bash... Pues no se paniquen. Simplemente vuelvan a subir. Bueno, ahí la embarré. No hice el ángulo bien. Pero si no les dopea el... 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 El Double Bash. El Double Bash. Pues está mejor. Ahí el otro Double Bash. Y ya está. Eh... Una última vez sin el último Double Bash. Y... Ya está. Podemos seguir a la siguiente parte. Y ya está. Ahí está. Y listo. Eso es el Double Bash. Si alguien tiene preguntas... O quiere ser... Eh... Explicado personalmente el truco. O pues... Quieren que les ayude. Pues... Me escriben en comentarios. O me mandan... Algún mensaje. Si quieren se pueden unir al servidor de Ori. Y me pueden contactar... O sea, pues pueden encontrar mi perfil por ahí. Eh... Si tienen preguntas sobre esto. Es un truco muy muy difícil. Y... Es donde la mayoría de runners... De runners, pues... Se rinden. Entonces, pues nada. Mucha, mucha paciencia. A mí me tomó como 3 horas sacarlo la primera vez. Entonces... Muchísima, muchísima paciencia. Y... Y ya les saldrá. Entonces nos vemos en la siguiente parte. Y... Yo creo que... Dos partecitas más. Y terminamos. Acá la roncita. Con el tutorial. Entonces, nos vemos. ¡Gracias!